Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según a la hora en la que estén viendo este video. Quiero que den un fuerte aplauso, porque en este video te vengo a presentar Top Mejores Jugadas de PUBG New Stay Mobile. Así que ponte cómodo, prepara tu botana, porque vamos a comenzar con este video, en donde cada uno de estos videos te aseguro que te dejarán con la boca abierta. El top que te vengo a mostrar a continuación es uno de los mejores que al menos yo he visto por una plataforma llamada TikTok, y aquí te lo recopilo para ti. El usuario es llamado Kranel, y este tiene una cuenta en TikTok en donde se dedica a subir highlights de New Stay Mobile. Y hoy vamos a reaccionar a una de las mejores jugadas que hemos visto dentro de su cuenta. Así que en este video vamos a ver jugadas nunca antes vistas, o al menos no tan comunes de ver. Así que toma tu botana y disfruta de esto. Yo aplaudo, realmente le aplaudo a Kranel por tremendas jugadas que se ha aventado en este top en el que vamos a reaccionar. Me paro, aplaudo, y me vuelvo a sentar, y sigo aplaudiendo, porque se lo merece. Son jugadas que te harán sentir demasiado, demasiado feliz, pero a la vez no quisieras nunca encontrarte con esta persona dentro del videojuego, porque no sabes cómo te dejaría. Así que como ya comenté anteriormente, ponte cómodo, porque hoy te presento Top 7 de las mejores jugadas, o grandes jugadas de este usuario. En este puesto, podemos observar que él está jugando dentro de Erangel, el video que habíamos visto al principio del video, o la continuación mejor dicho, y la verdad que se lanza unas jugadas bastante buenas. Miren ahí la precisión de este usuario, el modo en el que está disparando, vean ahí loco, o sea, te quedas con la boca abierta. Quiero decirte en este video, chicos, que no está acomodado el top de menor a peor. Todos los top 7 que te vengo a compartir son buenísimos. Hemos visto cómo ataca de lejos, pero también quiero que observen cómo puede atacar él de cerca si él se lo propone. Ahí miran cómo hace de agua, cómo un jugador puede hacer ver fácil totalmente una partida, cómo puede hacer creer a los usuarios que los jugadores son malísimos dentro del videojuego, cuando realmente el jugador es bastante bueno y hace ver a sus enemigos de una manera muy, muy simple. Pero bueno, ahí vemos otro caso con el sniper, falla alguna bala, no pasa nada. La otra latina, ostras, tío, son jugadas que tú ves y te dan ganas de jugar automáticamente. Mirar ahí cómo se avienta ahí al dúo, loco. En el coche también, ahí le bajan vida también, vamos a ver, ahí él nos inmuta, quizás sí. Vaya por Dios, qué buenas jugadas de este chico. Mirar ahí, loco, y miren esa, ahí le falla una bala y se no pasa nada. Y toma, loco, vaya por Dios. Qué bella jugada, loco. Me encanta muchísimo, eh. En el puesto número 5 tenemos este otro video dentro de Erangel. Y vemos que ahí está observando a lo lejos con su sniper. Y vaya por Dios, ahí cómo no le falla tantas balas, pero dice, esta es tu final. Y miren ahí. Loco. Yo flipo con este hombre, eh. Miren aquí, dentro de la escuela. Ahí te va, toma uno más con escopetita. Vaya tremendos tiros, eh. Aquí llega, tranquilo. Oh, por Dios, loco. Miren aquí. Uh, chulada de tiro, men. Uy, loco. Incluso ahí con una DMR, mirad. Por Dios, loco. Este, a este hombre se le reza, ¿vale? A este hombre se le reza. Y teníamos que subirlo en un top highlights. Claro, podemos estar reaccionando a más personas, pero en el primer video de este estilo, de esta dinámica dentro del canal, se lo merece Cranel. Así que, totalmente merecido. Igual, después vamos a estar observando a más personas. En el puesto número 4, tenemos este otro video, el cual se dedica a matar con puro sniper. Pero miren la precisión en la que este hombre está disparando, loco. Uy, chulada, eh. Mínimo para esto, te debe ocupar un buen tiempo, eh. Miren, incluso a corta distancia, a él no le importa nada. Mira ahí, loco. Uy, loco. No, no, es que estas jugadas, de verdad, de verdad, loco. Les dije que los iba a dejar con la boca abierta, porque es verdad, es verdad. Simplemente, es mágico. Ahí le acerta un tiro, no se muere. Ahí le falla un tiro. Y toma, loco. Tremenda jugada. Vale, nos acercamos ya a últimos. Estamos en el puesto número 3, ahí con un arma, un DMR, me parece, sí. ¿Cómo se tira ahí a los del squad? Uy, loco. Y ahí se tumba a todos, men. Ahí se tumba. Perdón por el ruido de fondo, loco. Justo ahora están pasando un montón de coches y todo. Entonces, perdonar el audio de fondo. Pero bueno, como les estaba comentando, chicos, este jugador es tremendamente bueno. Si tú tienes tus sugerencias de cuál otro jugador quieres que reaccionemos, déjalo en la parte de los comentarios para así observar su contenido y traerle sus mejores momentos para checar y observar cómo este jugador puede jugar y este tipo de cosas. Porque al final de todo, viendo este tipo de videos, tú aprendes algo. Y en el momento crucial de moverte o ese estilo de cosas, recuerdas estos videos y puedes incluso mejorar viéndolos. Así que es muy bueno este tipo de videos para poder mejorar tu manera de jugar dentro del NewState. Así que no te lo pierdas. Claro, si ya has llegado también a esta parte del video, no olvides dejarme tu grandioso like porque así me demuestras que quieres otra parte de este usuario. Este usuario tiene un montón de videos, así que puedes coger los mejores para traerlos en una segunda parte. Llegamos al puesto número 2. Sin duda es una de las jugadas más tremendas, loco. Porque ahí le ha llegado una escuadra, se los baja, queda literalmente a uno de vida contra dos oponentes. ¿Y qué te esperabas? Que se los iba a matar. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, pero todos pensamos, todos pensamos que se le iba a rifar. Lo hizo muy bien de todas formas, pero bueno. Ya empezamos bien el video, eso era un fake. Así, bueno, un fail, mejor dicho. Miren ahí la granadita, lo asusta. Zig zag, tómala, loco. Ahí tiene el segundo. Va a calentar una piña, la lanza detrás del árbol, hace un prefire. Y se lo lanza, men. Qué buenos videos hace este chico, ¿eh? Uy, loco. Ahí va a rematar. Queda solamente uno. Recarga las armas. Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, las escopetas son buenísimas. No sé, casi no se utilizan. Podemos hacer incluso un reto ahí tratando de jugar solo con escopeta para ver si podemos hacer algo similar. Pero... ¡Oh, bárbaro! ¿Cómo está? Miren la escopeta, loco. La escopeta está... ¡Uy, loco! Y el sniper... Está de locos, ¿eh? Imagínate. Voy a tratar de hacer yo un video, ¿vale? Un reto jugando solo a sniper y a escopeta. Es lo único que vamos a utilizar dentro del juego. A ver si nos sale una jugada mínimamente parecida. ¡Ostras, loco! Esas... Tienes que dejarme ya mismo tu like si quieres otra parte. Y por último, llegamos al puesto número uno. Al top uno. Al último video. Sé que se ha pasado volando todos estos diez minutos, chicos. Pero vaya que es un disfrute total mirar este tipo de videos. Uy, ahí lo han cegado, men. Pero a él no le pasa nada. Ojito aquí, loco. Ojito aquí que se avienta todo el equipo. Aquí va con la escopeta nuevamente. Toma. Uno se lleva. Lo remata de una. Ojito. Uy, loco. Es que esa velocidad, men. Esa velocidad. Y ahí espera pacientemente al otro y toma. Y llega otro. Pues toma también. Está loquísimo, ¿no? Está loquísimo este, men. Te encuentras a este tipo por partida. Y, loco. Es una barbaridad tremenda. Miren, miren ahí, miren ahí. Uy, loco. En fin, chicos. Eso fue todo en cuanto a este video. Yo espero la verdad lo hayas disfrutado. Tanto como yo disfruté de verlo y ponerlo en el top. Muchísimas gracias a todos los que vieron este video. No olviden dejarme su grande su like. Comenten y compartan el video en redes sociales para que más gente pueda observar estas jugadas magníficas. Dignas de observar con una botana al lado. Así que, pues nada. Yo me despido. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídate. Chao, chao. Y hasta la próxima. ¡Esto es mi no! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!